Jueguen conmigo, hay que adivinar cuál es el logo correcto Si adivinan todos correctamente se tienen que suscribir, ¿ok? Empezamos con Netflix El logo de la derecha porque tiene la sombrita, si no me equivoco ¿Sí? Sí, empezamos bien, vamos Siguiente Spotify, obviamente la derecha tiene tres rayas, no tiene cuatro rayas Sí, perfecto, vamos bien, dos de dos Nintendo Switch para los gamers Si no me equivoco es el lado izquierdo, ¿no? Sí Sí, vamos Siguiente, Starbucks El logo de la izquierda por la estrellita está toda colorida de blanco Sí, perfecto, vamos bien chicos Coca-Cola, este está muy fácil, es el de la izquierda No está desnivelado nunca Perfecto, cinco de cinco Último, Pepsi, competencia El logo de la izquierda Sí ¡Sí, vamos! Chicos, adivinaron todos, se tienen que suscribir